Además de la crisis sanitaria, el coronavirus ha abierto otra, la social. Crece el número de personas sin recursos, personas sin hogar y también crece la demanda de alimentos. Con todo esto, sobre todo esto, vamos a hablar con Toni Bruel, el exdirector general, coordinador general, perdón, de Cruz Roja. Señor Bruel, buenas tardes. ¿Cuál es la situación ahora mismo y cuál es la prioridad que tienen en estos momentos? Hola, buenas tardes. Una de nuestras prioridades de este momento es poder apoyar a las personas que se encontraban antes de la crisis en una situación económica muy débil, que ya les costaba llegar a fin de mes y que en este momento sin ingresos se encuentran en situaciones límites. Esta es nuestra prioridad en este momento y en esta parte estamos muy concentrados. Esas personas que se han quedado sin ingresos, sin trabajo, son las más necesitadas ahora mismo. ¿Qué necesidades tienen y qué les piden sobre todo? Bueno, la mayor, las personas que se dirigen a nosotros son personas que de alguna manera no pueden cubrir su alimentación o sus suministros, las cosas más básicas y, por otro lado, también las personas que han perdido el empleo, que tienen dudas de lo que tienen que hacer, cómo tienen que moverse, cómo tienen que orientarse. Y ahí es donde, de alguna forma, estamos colaborando para paliar estas situaciones, sabiendo que somos parte de un conjunto de organizaciones y de la Administración Pública también, que estamos dando distintas respuestas. En todo caso, lo más coordinadas posible. ¿Existe también un alto riesgo, suponemos, un riesgo psicosocial para las personas que acuden a ustedes? Exacto. Nosotros hemos abierto un canal que se llama Roja Te Escucha para todas las personas que están sufriendo las consecuencias del coronavirus y que necesitan un apoyo emocional o un apoyo psicosocial, entendiendo que, de esta forma, les ayudamos a poder sobrellevar la situación y también a darles alternativas y orientaciones generales que puedan serles útiles. Nos hablaba hace un momento de los sectores más vulnerables, pero ¿cuáles son, en esta crisis, de forma especial, los sectores que más están sufriendo? Hombre, el sector clarísimamente que está sufriendo más en el ámbito social son lo que antes veníamos a denominar los trabajadores pobres, las personas que llegaban muy difícilmente a final de mes con el salario que tenían y que ahora, además, se encuentran sin empleo. Este es el grupo, de alguna forma, que está en una situación peor. Evidentemente, nosotros no nos olvidamos de las personas mayores que viven solas y que tienen necesidades concretas y que también las estamos apoyando, pero el grupo grande este que comentaba. ¿Cuáles serían ahora mismo las previsiones del Cruz Roja para los próximos meses? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Bueno, yo creo que nos vamos a enfrentar a una situación de paro que afectará mucho más a esta población de la que hablábamos y que eso tiene unas consecuencias no solamente en la vida cotidiana, sino también en la crianza de los hijos y en el cuidado de las personas que tienen mayores dificultades. Toni Bruell, coordinador general de Cruz Roja, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Las protectoras denuncian que han notado...